El esfuerzo de haberla hecho posible, llegando hasta acá, trayendo a sus animales, sus artesanías, vellones, a sus familias. Junto a productores, productoras y visitantes de distintas localidades, se encuentran presentes, junto a productores, el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Pequeños Productores de la Zona Centro, Juan Zapag, el ministro de Producción e Industria, Facundo López Ralli, el diputado, Javier Rivero, intendente a cargo, señora Mercedes Altamirano, el intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, Victoriano Cumel, representantes de INTA, loncos de comunidades mapuches, el jefe de la guarnición Zapala, teniente coronel Lamas, público en general. Bienvenidos. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional a cargo de la banda del ejército. Gracias por ver el video. 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 Invitamos a Juan Zapag, presidente de la cooperativa Grupo Picuaria de Pequeños Productores de la zona centro, a dedicar unas palabras de apertura. agradecerle a todos los presentes a la autoridad, especialmente a Facundo que todos los años nos acompaña a la intendenta de funciones ahora por esto de las elecciones y bueno, agradecerle a todos los productores esta décimo, tercer fiesta que tenemos de nuestras organizaciones creo que es la séptima de nuestro predio nuevo agradecer a todos en este año de sequía la verdad que ha sido muy duro habíamos pintado un año muy bueno y esperábamos mucha expectativa pero bueno, se nos ha complicado ya van como 6 meses sin llover pero bueno, se ha hecho presente la gente los productores la que la pelean todos los días y los que nos conocemos hace muchos años acá en la cooperativa muy buena calidad de animales hemos tenido una buena venta, pero sí en este año han derrondado alrededor de los de los 3.000 pesos pero sí no hemos podido todavía terminar de cobrar con algunos problemas que tienen las empresas igualmente lo tenemos los productores que no hemos podido llegar a cobrar la totalidad igual hemos seguido adelante comercializando que esto es muy importante porque estamos vendiendo alrededor de 3.000 pesos más ahora estaba escuchando los incentivos se va a ir a 3.500 contra un precio común de la barraca que anda en 1.200 pesos creo que en esto ha favorecido mucho la cooperativa igual sigue habiendo nueva forma de trabajar hemos conseguido mucho mucho también materializar el daño y el perjuicio que teníamos con Puma y Zorro con los perros pastores así que seguimos trabajando y seguimos adelante y seguimos agradeciendo yo por lo tanto que nos siguen acompañando año a año y bueno yo creo que es la última gestión ya así que estamos nuevos por renovar todo dentro de muy poco así que para los que vengan y los que me sucede que sigan teniendo esta cooperativa y manteniéndola de la mejor forma posible muchas gracias a todos a continuación invitamos a la licenciada Intendente a cargo Mercedes Sartamirano Bueno muchas gracias buenos días a todos y bueno un orgullo tener todo esto acá la producción gracias al ministro porque todos los años siempre está presente en todo lo que es ganadería bueno agradecer a todos y la verdad que es un orgullo saber de esto y también estábamos hablando recién de la exportación que hacen de Moair que es muy importante muchas gracias bien también por supuesto invitamos al ministro de producción e industria Facundo López Bueno muy buen día para todos para todas es un placer estar nuevamente acompañando a este grupo de productores que están representados en esta cooperativa de productores agropecuarios de la zona centro de la provincia que bueno año a año ponen su predio a disposición para poder celebrar este encuentro de productores que terminan siendo las ferias esta feria como decía Juan es la décima tercera que arrancó en el Traún Ruca allá lejos y hace tiempo y que hoy se va consolidando así que un agradecimiento a todas las autoridades de Parques Nacionales del Ejército del IADEP por supuesto y un agradecimiento a la Intendenta Cargo por estar presente al Diputado Javier un amigo y por supuesto a la Secretaría de Desarrollo Territorial al INTA que están hoy presentes y como siempre trabajando en la feria en conjunto con este equipo importante y que siempre está a tono de los eventos que vamos organizando siempre predispuesto y que son en definitiva los equipos técnicos que tenemos en los diferentes lugares de la provincia que son los que en definitiva transmiten digo las políticas públicas que generamos entre todos y que procuramos que lleguen cada vez más a más productores esta feria es una feria más importante por lo que genera venía llegando y venía viendo la cantidad de vehículos que hay cada vez hay más gente cada vez hay animales de mayor calidad aquellos productores que ven como productores que están en el programa Moira hace muchos años trabajando bajo el programa Prolana hace años que logran un diferencial por la calidad de sus productos pueden adquirir acá también acompañándolos con financiamiento en la medida que tenemos posibilidades y pueden incorporarse en una línea de trabajo que lleva esfuerzo porque son decisiones que no son de un día para otro sino que son decisiones de mediano plazo incorporarse en una senda de trabajo hacia la calidad mejorando la genética por eso hacemos estas ferias para que la distribución la diseminación de animales de calidad de productores que ya vienen hace años puedan volcarse a las ferias y que puedan ser parte de lo que adquiere un nuevo productor que se anima a dar el salto hacia la calidad y al trabajo genético que muchos hacen esta feria es parte de un programa de ferias que ahora el 21 continúa en Chihuidos que luego pasa por Guañacos y tenemos una agenda ya estipulada porque entendemos que este tipo de eventos son eventos que permiten el intercambio además de la comercialización y esto que decía anteriormente que más productores se animen a incorporar genética en ese sentido también quiero decir que como política pública la provincia tiene a Campana Mauida una estación agrosotécnica que permite hoy disponer de animales caprinos ovinos y también bovinos de una genética importante que están a disposición del productor sepan que Campana es una estación de puertas abiertas como decía anteriormente en la conferencia de prensa del incentivo ganadero y que está abierta para todos los productores que en cualquier momento del año estén interesados y se puedan acercar a ver el material que los animales y la calidad de animales que tenemos en Campana recién acabamos de lanzar el incentivo ganadero de este año que también viene a apuntalar estas decisiones de los productores el incentivo ganadero que es una herramienta que hace años venimos aplicando y hace años que la aplicamos porque los resultados se ven se ven en concreto lo que busca básicamente incentivar impulsar es la calidad de la producción tanto en la producción de fibras en este caso mohir lana cashmir también en la producción de carne la producción de carne acompañamos aquellos que tomen la decisión de faenar en establecimientos formales que puedan entrar en el circuito formal para poder crecer y esa es una apuesta y la otra arista importante que queremos resaltar y seguir poniendo valor porque es muy importante en este marco del cambio climático que vemos que nos ha llevado en los últimos días a declarar la emergencia por sequía nuevamente en la provincia de Neuquén y a presentarla en la dirección nacional de emergencias agropecuarias de nación y fue convalidada la situación porque tenemos información que anualmente y periódicamente el INTA nos proporciona y nos permite dar argumentos junto con información de AIC también de la situación que estamos viviendo decía Juan el año pasado pensamos que íbamos a venir con un año bueno o por lo menos mejor a los que veníamos y nos encontramos que fruto de las olas de calor que hemos tenido de tantos días de calor raro porque era un calor fuerte durante mucho tiempo han hecho que estemos en situación de sequía como años anteriores en algunos sitios en algunos lugares inclusive peor pero bueno seguimos ahora con esta declaración de emergencia y con el incentivo como comentaba tratamos de ir con el eje del medio ambiente en ese sentido incentivamos a aquellos que descartan animales improductivos de los campos un tema muy muy importante una práctica que necesitamos incorporar fuertemente en todas las especies por eso incentivamos la venta de refugio caprino ovino bovino y equino queremos que los animales improductivos salgan del campo y que puedan estar solamente los animales productivos que son los que terminan rindiendo y generando los recursos que el productor necesita así que bueno sin más para no aburrirlos sepan que desde el ministerio desde la Secretaría de Desarrollo Territorial estamos con mucho foco puesto en acompañarlos en este incentivo en particular que se abre una ventana ahora para poder registrarse e inscribirse pero además todas las demandas que existan respecto de la posibilidad de algún financiamiento o de algún programa de los existentes para poder sumarse para eso están hechos los programas para incorporar llegar a los pequeños productores y tener el impacto que queremos que tenga cada uno de ellos y por supuesto siempre abiertos a mejorar estos programas porque sabemos que siempre hay oportunidad de mejora y dar saltos en la ayuda a aquellos productores que siguen apostando a la producción en Luquén que son los que impulsan esta actividad y así la diversificación de la matriz productiva que venimos sobre la cual venimos trabajando ya hace mucho tiempo muchas gracias ahora les vamos a presentar quienes fueron los premiados las premiadas en la jura de animales en la jornada de ayer invitamos a Oscar Mardones que obtuvo el gran campeón Angora de la feria de dos dientes fuerte el aplauso para él entonces Oscar Mardones con el ejemplar gran campeón Angora de la feria de dos dientes de la comunidad de Mapuche Cheuquel el lonco Alberto Nelcuguam allí me entrego entonces a autoridades de la comunidad Mapuche Cheuquel en fuerte el aplauso para los integrantes de la comunidad Cheuquel invitamos a la comunidad Mapuche de la ICO Gracias 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 La síntesis del proyecto que está formado con... Fuerte el aplauso para los integrantes de la comunidad mapuche en Gelaico. Ahora comunidad mapuche Cayulep con una inversión total aumento de la rentabilidad de la actividad caprina con una inversión total de 29.253.588.000 pesos. Comunidad Cayulep, los invitamos a los integrantes Fuerte el aplauso entonces para la comunidad de Cayulep. Vamos invitando a la Asociación Civil Nueva Esperanza con una inversión total de 21.358.887,79 centavos. La inversión comunitaria con algún paracopio, corral comunitario con manga, cargadero, mesa y clasificación de fibra con varones y jaula de pesaje. Recordamos que estos proyectos son proyectos PRODECA. Invitamos a la Asociación de Veranadores Unidos una inversión de 10.476.770,79 centavos. Inversión comunitaria para corral con manga, cargadero, invernadero con cerámicos. Gracias. 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 Allí se está haciendo entrega entonces de los aportes de los proyectos PRODECA a la Asociación de Veranadores Unidos. Muy bien. Gracias. Gracias. Invitamos a la comunidad Mariqueo con una inversión total de 9.197.675,71 centavos. Inversiones Comunitarias para corral comunitario con manga, manga y cargaderos. Ah, fue el sorteo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? ¿Y sí? ¿Por algo pide? No, bien. Ya está. ¿Está? ¿Un poquito acá? Ya estamos parando para la ciudad. Reiteramos el aplauso para las comunidades mapuches y para las asociaciones que han logrado sus proyectos SOS PRODECA. ¿Van a trabajar? Sí, sí. Bien, exhibimos entonces fuerte el aplauso para el gran campeón de la feria Dos Dientes Angora propietario Óscar Mardones También destacamos al mejor stand ¿Tenemos? ¿Tenemos? Ah, tenemos Bien, allí tenemos los dos grandes campeones de la feria entonces Apolinario Paine Milla es El gran campeón de la feria ¿Es Oscar Mardones? El gran campeón de la feria sí es Oscar Mardones después tenemos a Clodomiro Figueroa Con la hembra campeona Con la hembra campeona allí me están apuntando bueno, lo teníamos aplauso para ellos Y el gran campeón merino de Juan Zapaca ahí me lo habían anotado al costado y a mí se me había pasado Reiteramos entonces Oscar Mardones con el gran campeón de la feria Dos Dientes Angora el gran campeón campeón Angora de Clodomiro Figueroa y el gran campeón merino de Juan Zapaca Fuerte el aplauso para estos productores que han mejorado allí sus animales y bueno hoy se llevan los premios de la décima tercera feria integral de la producción Les reiteramos el aplauso a estos productores por todo ese esfuerzo Muchísimas gracias 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 Gracias